¡Suscríbete al canal! 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 Estoy... muerto. Lo estarás... si no espabilas rápido. Han pasado tres segundos en el mundo real. Otro suspiro y adiós. Aún no puedo morir. Solo hay una forma de salir de esta. Déjame tu cuerpo. Y salvaré a tu hermana. ¿De verdad esperas que me lo trague? Nadie te obliga. Pero cuando tú mueras, tu hermana estará en manos de ese cabrón. No hay más. Voy a desaparecer. Qué sé yo. Reza a ver. Se llama Mari. Yo soy Yakito Izuki. A buenas horas nos presentamos. Es igual. Llámame Keikei. Renuncia a mi otro nombre. Keikei. Keikei. Por favor. Ayuda a Mari. El hospital. ¡Mari! Y luego me echa a mí la bronca por dejarla abierta. Hipócrita. ¡Mari! ¡Mari! Estoy... ¡Vamos! ¡Espabila! ¿Yo...? ¿Aún sigo aquí? Debes de tener un ángel. Estás estupendo, campeón. ¡Que te jodan! Entonces me vas a dejar usar tu cuerpo, ¿verdad? Yo nunca he... Dicho eso. Y aún... ¡Aún estoy aquí! ¡No! No, no! ¡No! 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 ¡Gracias!